Hola y bienvenidos de vuelta al ajetreo del cinema. ¿Qué está pasando misugianos? Vamos a chequear el primer vistazo del avance de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Diez Anillos Y la leyenda de los Diez Anillos Y la leyenda de los Diez Anillos Es hora de que tomes tu lugar a mi lado. Eso no va a pasar. Yo no sé quién será ese, el de la máscara blanca, pero me gusta. Oh, eso fue asombroso, eso fue genial. Doble golpe, doble patada. Chanchi y la leyenda de los Diez Anillos. Ay no. ¡Agárrese todo el mundo! ¡Hacemos un gran equipo! Sí, ella no escribió ni siquiera un vehículo. Yo honestamente no sé mucho acerca de Shang-Chi. Yo sé algo de él por los libros de historietas, pero nunca leí un libro de historietas de él en el pasado. Pero una cosa que sí sé, es que la Marvel puede tomar cualquier superhéroe no conocido y hacer de ese superhéroe un espectacular héroe. Estoy emocionado por esto y se ve fantástico. Me gustó la escena en donde él está en un bosque de bambú y él está, no sé quién era esa, pero iba girando y dando vueltas y todo eso. Eso fue alucinadamente genial. Me gustó. Y también el doble golpe y la patada. Eso fue genial. Me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Ok. Eso será todo para este video. Así que estoy emocionado. Y hey, me gustaría ver a Jackie Chan y a Jet Li en una futura Marvel. En una película futura de Marvel. Eso sería genial. ¡Jackie Chan! Como sea, gracias por ver este avance conmigo. Como siempre, cuídense. Por favor, suscríbase y nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!